Hey buenas a todos chavales, estamos aquí comentando en el segundo capítulo de God of War 3 Renasterizado Y bueno, estamos donde lo dejemos, uff, casi me caigo Estamos donde lo dejemos, en esa zona de allí ya fuimos Vale, no había nada importante Espera, ¿y eso de ahí qué es? ¿Eso es algo de ahí? Vale, pero no se puede coger No sé, pero sigo pensando que la música esta Da esperanza Y más si no es reina, sin esto, no sé Yo pienso eso, que te da esperanza, esto no lo voy a coger aún Ejército de Esparta Invoco una falange defensiva de escudos y lánzalas para repeler a tus enemigos Vale, lo de la magia Esto será lo de la magia Sí, Dios Vale, esto es como de pureba, ¿eh? Por así decirlo Pero, madre mía No veas como... Eh, ven aquí, no huyas Dios Vale, supongo que tendremos que atravesar la cadena Pues... A pasar por la cadena Se ha dicho Vamos, cállate 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 Madre mía Madre mía, la vida que me han quitado ya en un momento No, 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 no O sea, o sea Pero, pero bueno, que me linchan aquí, tío Que me... Que me linchan No Aquí... Buah, buah Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Aquí, en las cuerdas Esto no sé No sé cómo No A lo mejor hay que... Hay que pasarlo rápido esto Pero Si no haces rápido Ya lo veis Aquí te linchan En difícil Madre mía, ¿eh? No, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esquita, hombre Bicho Vamos Ah, vale El triángulo también se puede Que es un golpe largo Vamos 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 No, no, no No Estúpido Ser Inmundo Me cago ¿Ahora qué pasa? ¿Que se van a tirar aquí todos? Venga, es para afuera Ella es para tu casa, hombre Venga Tira para tu cosa Que el de atrás me está hinchando Venga A este lo voy a matar ya Venga Para afuera ya, hombre Baja Baja, baja 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 Venga Venga Ala Va aquí una nota Nota escrita por una alma torturada Esta oscuridad Esta oscuridad Oprensión es lugar para que nazcan flores delicadas Esta noche A petición de Hades Me unirá a su mesa Pero juro que mañana abandonaré este lugar horrible Contigo a mi lado Nada me separará de ti Mi querida Perséfone Espíritu Vale Una carta de amor Se puede decir Esto no voy a coger tampoco Porque lo tenemos lleno Lo que sí que necesitaría es vida Vale, ahora que lo pienso Lo que necesitaría es vida No magia Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Pedazo puerta Ah, vale Mira, aquí tenemos esto Perfecto Vamos Madre mía Créditos Bueno, Créditos Kratos ¿Podrá Kratos abrir esta puerta? Yo creo que sí Vamos Vamos Dios ¿Cuánta gente hay aquí? No Venga Dios Uf Está potente Está muy potente Venga, para tu casa Venga, venga, venga Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Quiero tu cabeza Dame tu cabeza Venga Y ahora como es medusa Venga Venga, ven aquí Medusa No Vale Vale Ven aquí Dame tu cabeza Dame tu cabeza Venga Pero bueno Me denunto que ya estoy muerto No Ya vas a venir tú aquí A darme el golpe de gracia ¿No? Pues toma golpe Vale Hay que decir que estoy Ahora mismo Muy tocado Vamos Vale Estoy muy tocado de vida Ahora Ahora mismo Oh, menos mal Vale Creo que si me caía por ahí Eh Ah, vale Menos mal Que aquí Ahorbes Menos mal Vale 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 Por aquí no podemos pasar O sí A ver El camino está cubierto de zarzas Ahora no se pueden atravesar Vale ¿Quién está hablando? Hostias Yo he sufrido bastante Espartano El de la carta El me sentenció A esta tortura eterna Mi Prisión De Yesca Pero ahora que estás aquí Tú puedes liberarme Lo único que me queda Es mi arco Por favor Libérame Y será tuyo Vale Vale Pues vamos a liberarlo Wow Pedazo perro ahí, ¿no? Pedazo perro Yo, madre mía Supongo que lo tenemos Lo tenemos que liberar Vale Tenemos que subir ahí Tirar eso para abajo Vale Vale, y ahora Si me acerca el perro El perro Supongo que Vale, vale 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 Y ahora habría que activar Otras de la palanca Subiéndome de aquí Perfecto Y ahora supongo que Wow No me digas eso, eh Venga, ven aquí Vale Vale Ah, lo tenemos que quemar Lo siento Pero Vas a morir Y tú Chucho Te vas a quedar sin cabezas Dios Arco de Apolo Has obtenido el arco De Apolo Sus flechas Llame antes Te abrirán el camino Vamos Vamos Ahora podemos quemar esto Para pasar Pero antes Vamos Vamos a coger Vamos a coger el cofre No, no nos dan nada Y vamos a poner esto Aquí Para avanzar Hacia ahí No 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 llego No 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 Ahora Perfecto Porecillo Está sufriendo Ojo que me has encontrado Pluma de Fénix Has conseguido una pluma de Fénix Es ronedo más Para aumentar Tu magia total Vale Si matamos a los Por decirlo así Condenados Nos dan Nos dan vida Podríamos seguir por aquí Pero Por aquí Por aquí Tiene que haber algo Que me acuerdo yo Que por aquí hay algo Ah no No se puede volver Ya no Vale Vale Entonces ya pues Vamos a seguir Para adelante Aquí hay un punto de guardado Importante Lo voy a guardar Siempre Bueno Si jugáis a este juego Vale El God of War 3 Remasterizado Siempre que veis un punto amarillo De estos Vale Guardar Vale Aquí tenemos otra carta Una carta Una carta escrita por una alma torturada La melodía sigue sonando Y nunca cesará La canción habla del dolor Y la pérdida Las conozco bien Pero puedo soportarlas Cuando la canción habla de esperanza Es cuando más me angustia Pues me hace ansiar Lo que nunca podré tener Claro están aquí Pero Ellos lo que no tienen Lo que no van a tener nunca Es esperanza Corne Minotaur Has conseguido un Corne Minotaur Para aumentar el poder Total de tus objetos No lo voy a matar Por eso Me da pena Yo ahora no voy a matar A más de esto Los voy a dejar Libres Por así decirlo ¿Están rezando? What? Dios Dios No, tío Hemos matado Malditos bichos Vale, vale Esto es Wow ¿Cómo pasó de aquí? Tío 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 ¡Gracias! ¡Venga! Vale, lo he matado por unas buenas razones porque necesito vida, porque si no estaba estaba más muerto No veas como me han dejado, eh En un momento, ¡guau, flipa! ¡Hala, hala! ¿Cómo cae la gente aquí? ¡Dios! Vale R1 para bajar Vale, bien, 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 bien Vamos Vale, perfecto Jueces del inframundo Jueces del inframundo Vale Vale Pues vamos allá Hay un mensaje grabado en la placa Aquel que pretenda ser juzgado debe completar antes las pruebas de hebreo El libro El libro Yo tengo mal presentimiento con este libro, eh Prueba 1 Los con... los condenados Los extrevedos del mundo de arriba, temerosos, no podrán escapar de sus pecados Derrota a todas las almas en pena Y a las esmeras que determinan su destino Y a las esmeras que determinan su destino Si son humanos Dios ¡Eh! ¿Cómo que manos? No, 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 no No ¡Ah! 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 Primera prueba hecha. Prueba 2. Los extraviados. ¿Por qué las almas condenadas del Hades siguen buscando la salvación si su castigo es eterno? Acaba con las almas errantes antes de que engrosen el ejército de Hades. ¿Cómo? ¡No, eh! ¡No! ¡No! ¡Dios! Vale, wow, wow. Me han destrozado, eh. Me han destrozado. Vamos a hacerlo otra vez. Con la poca vida que tenemos. Vale. Esto es lo mismo de antes. A ver, tenemos las flechas, ¿vale? Podemos aquí... ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Minotauro! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Puñalada del Minotauro! Al matar a un Minotauro, de esta manera obtendrás orbes de salud. ¡Perfecto! No, tío, no, nos ha dado Nos ha dado Nos ha dado, no me digas que lo tenemos que hacer otra vez de nuevo No, por favor, ¿eh? Vale, antes de ahí voy a hacer una cosa Voy a mejorar las espadas del exilio Aunque no estén al tope, bueno, pero las voy a mejorar Vale Pero bueno, pero bueno, madre mía Aquí el Minotauro, ¿no? ¿Cómo está? Está potente el Minotauro El Minotauro está potente A ver, a ver, a ver, a ver Me tengo que concentrar, vale, y esto lo quiero hacer ya Porque esto se supone que es la parte fácil Se supone que esta es la parte fácil Pero bueno, pero ¿qué pasa aquí? Madre mía, me están aquí destrozando cada vez A ver, a ver, a ver, a ver Esto no puede ser Y esto lo tengo que hacer ya ¡Suscríbete! No puede ser esto No puede ser No quiero cambiar la dificultad No, no lo quiero cambiar O sea, yo estoy muy feliz con la dificultad difícil Aunque me cueste, vale Al principio suele costar Pero yo estoy muy contento con esta dificultad Así que no lo voy a cambiar, no me voy a rendir Y esto me lo pienso pasar yo Como que me llamo destructor Pero bueno ¡Eh! ¡Que me tira! ¡Que me tira! Pero tío, pero tronco, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, espérate Ah, vale, 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 vale Ya sé cómo matar al minotauro Ya sé cómo matarlo Lo voy a tirar Lo voy a tirar Y dirás, ¿cómo? Ya, ahora veréis Ahora veréis Lo voy a tirar de aquí Lo voy a tirar Lo voy a tirar Un par de aquí No eres tan chulo, ¿eh? Ahora Perfecto, ya le he pillado el truco Me ha costado, pero le he pillado el truco Vamos, muerde No, me hagáis esto Wow Toma, toma, chaval Wow, no me mates Venga, ven aquí Ven aquí, chaval, ven aquí Ven aquí, chaval Vamos, vamos, muérete Por fin Prueba 3 Los elquidos Para entrar en los campos eliseos Se necesita algo más que empeño y fuerza Sométete al juicio y demuestra tu valía Destrúyelo todo Wow Wow Vamos a destruirlo todo Ven aquí No No Venga, estúpidos bichos voladores Ahora sé que sí Ahora sé que sí Tú te vienes para aquí Venga Para tu casa Mira tú, señor Minotauro No me digas eso No me digas eso Me cago en No, eh Vale, vale La prueba 3 La prueba 3 Perfecto La prueba 3 Destrúyelo todo Vamos a petarlo todo Buah 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 No, señora No, señora No, 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 no A ver Si sus amigos Voladores No me dejan En paz Pues entonces no puedo hacer esto No, tío No, no No, eh No Esto no puede ser Esto no puede ser Que me esté pasando a mí esto Es lo más fácil aquí Venga No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ahora, perfecto No, tío, ¿pero qué pasa aquí? Madre mía, me han destrozado Me han destrozado, tío ¿Qué pasa aquí? Que no me pasó esto Nada, si lo es más fácil, no me lo paso Ya verás ¡Vdenme! ¡Adiós! A ver, lo que dais más problema Soy vosotros, bichitos de mierda No puede ser No puede ser O sea, no No, tío, no, 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 no Esto, esto, esto me lo tengo que pasar Ya, ya Voy a hacer una cosa, vale, voy a hacer una cosa Y antes de nada Voy a mejorar las espadas Y con las espadas mejoradas Vale, vamos a hacer una cosa Ven aquí Vale Vale, y ahora Ahora ya sí Ahora ya sí Ahora ya con las espadas mejoradas Es otra cosa Vale, por fin Madre mía, eh Madre mía Lo que nos ha costado pasarnos esto Y esto se supone que es la parte fácil Se supone Ojo Los tres jueces Somos los tres jueces Afronta tu juicio final Mortal El rey Eapo No te ve a la altura El rey Gradamantis Te considera digno Me corresponde a mí Al rey Minos Tomar la decisión final Tu futuro está envuelto en tinieblas El reino del más allá Aún no está listo para recibirte Tras esa puerta Te aguardo Vale Vale, perfecto Podemos ir por ahí Pero antes de ir Sí que sí Vamos a guardar la partida Vale, porque yo ya me estoy viendo aquí Que me saldrá algún boss Hiper mega gigante Y no quiero eso Vale, quiero guardar la partida Vale Tener la partida guardada ya Aquí hay algo Aquí esto seguramente es en un cofre o algo Pero necesitaremos Algo para una cabeza o algo Seguramente Así que vamos allá Vale Vamos a ver qué es esto Los tres jueces Los reyes Minos Eaco Y Ramadantis Juzgan el corazón De las almas Solo aquellos que consideran dignos Entran en el paraíso De los eliseos Vale Que solo unos pocos entran Vamos Venid Ven aquí Ven aquí pequeñín Que vas a abrir la espada Venga Venga, venga aquí Vamos 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 Vale Vamos a coger esto Que solo absorbe Es importante Vale Aquí tenemos más luces Vale Vamos a por ese cofre De ahí Vale Tendremos que ir por ahí Pero el camino secundario Sería este Sí, vale Aquí es para esto Que esto aún no se puede No podemos hacer nada Con eso, la verdad Porque si os recordáis También el primer capítulo El corazón de Gaia Vale De la titán De la naturaleza También estaba Rodeado de ese cristal De ese cristal azul Vale Ese jarrón no se puede romper El jarrón Indestructible ¿Qué? 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 Tú no eres mi hija No Pero sé quién eres ¿Me conoces? Dijeron que vendrías ¿Pero pasas bien, Carlos? Muéstrate, Hades ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, espantado Estás cometiendo un error Bastante grave ¡Pelea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! Relájate Dentro de muy poco Tendremos tiempo para jugar Vale Pues supongo que La niña esta de aquí Será la del 2 La de la yema del Olimpo No, otra vez la cadena esta No, por favor Que vienen enemigos seguramente Ojo No ha venido ni un enemigo Perfecto Vale, esto es una nota Nota escrita por una alma torturada Él era mi responsabilidad Mi deber era educarlo Para que distinguiera el bien del mal Quienes se acercan a él Sufren o mueren Su esposa Su hijo Su hermano Y ahora yo Le fallé Como madre Y como persona Yo debo pagar por sus pecados Castígame a mí Por sus errores Y concedele La rendición Vale Vale Vale, por aquí hay más cosas Para romper Vale Vale, hay que tener cuidado con esto porque explotan Vale, porque no se puede destruir nada Vale Eh, jarrones por aquí Vale, supongo que habrá que subir Sí, habrá que subir Y de ahí coger algo O sea, una especie de No sé, de bomba o algo de eso Bueno O no, no sé el qué hora Pero aquí tenemos otra nota ¿Vas a leerla? Nota escrita por un alma torturada Podré haberme salvado Mi vida dependía de él Pero prefirió desentenderse Quizá yo solo era un capitán de barco Pero me trató como si no fuera nada Él es el culpable de mi tormento Espero que sufran helades Igual que yo Maldito sea el fantasma de Esparta Se está refiriendo a nosotros ¿Por qué? vale, ya no hay nadie más así que vamos a subir la palanca siempre, si os dais cuenta nos dejan tocaos de vida siempre a dios, nos han, madre mía nos han enchufado vale, bien vale, bien ahora que ya nos hemos quitado los enemigos de encima podemos poner esto aquí cogemos un poquito de vida que siempre, bueno, siempre viene bien y nos hace falta además nos hace falta y mucho además, y ahora pues vamos a activar a través de la palanca vamos a activar Vale, perfecto. Vale. Vale, aunque aquí este es el camino principal. Ah, vale, que podemos ir por aquí. No, no, el camino principal es este. Sí, este es el secundario. ¡Wow! ¡Wow! Cuántas manos, ¿no? ¡Jesús, Jesús! Demasiadas manos aquí, eh. Sí, sí, demasiadas manos aquí veo yo, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha pegado una hostia. Bueno, pues ya no hay manos, madre mía. Lo bueno es que nos hemos hinchado a orbes. Vale, pues tenemos otra pluma de fénix. Perfecto. Y ahora sí que sí, vámonos por el camino principal. Que sería este de aquí. Vale, aquí tenemos magia. Y aquí tenemos vida. Y aquí tenemos más. Más orbes. Perfecto. Vale, no me dan mucha confianza estos señores de piedra. Las fosas del... Del tart... Tartarado. Del tartaro, creo. Bueno, no sé. Las abrazadas tierras se extienden hasta donde se pierde la vista. Es un... ¡Futafuck! Eh... Ven aquí, hombre, piedra. Toma, chaval. No. Venga. Toma. Y toma. Vamos. Vamos. Y vamos. Y... Vale, me acaba de destrozar este hombre. Me acaba de destrozar. A ver, vamos a hacerlo bien. Dar men. ¡No, vamos a hacerlo bien! vale vamos 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 y ahora faltas tú chiquitín chiquitín trententín tín alguien más wow aquí quedas tú pues ven aquí que tú también recibes tú no eres nadie menos mal hombre cada vez nos va costando menos ya vale tenemos vida por aquí y este hombre no es un pelín gigante lo sé digo yo la fragua déjame tranquilo ya te he dicho que ya he pagado el precio mantén la calma Dios Herrero fantasma de Esparta es esto yo no te hice nada malo es esto solamente tengo interés en un olímpico bueno mientras solo se trate de un olímpico estoy buscando la llama del olímpico tú sabes lo que es con qué fin espartano para cumplir la tarea que me propuse y ahora dime sabes algo de la llama todos los hijos verdaderos del olímpico lo sabemos todos respetamos su poder pero no debes dejarte engañar por su fulgón ni los dioses ni los hombres pueden sobrevivir a su llama yo solo necesito encontrarla si sabes cómo salir del inframundo seguro que también sabes dar con la llama del olímpico vale pues yo quiero chavales que lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado este segundo capítulo voy a guardar vale perfecto y nada lo dicho espero que os haya gustado este segundo capítulo de God of War 3 remasterizado a mi me ha encantado vale nos ha costado un poco pero bueno no pasa nada hemos podido con ello y nos vemos en el próximo capítulo chao